Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo una receta que les va a encantar si les encanta la carne tanto como a mí. Hay veces que tú vas al súper y ves los lomos de res o de cerdo y tú dices, ¿y cómo se prepara? Pues hoy en el Mundo de Linda les voy a enseñar cómo preparar esa carne. Es fácil, es económico y sirve como opción para elaborar una cena de Navidad. Un lomo de res acompañado de un rico puré, una ensalada dulce. Aquí en la cajita de información les voy a dejar ideas para acompañar este delicioso lomo de res que es muy fácil de elaborar. Así que no se pierdan el paso a paso de esta receta que está así de fácil acá en el Mundo de Linda. Bueno, aquí les estoy enseñando mi lomo de res. Así tal cual lo pedí en la carnicería o lo pueden pedir en el supermercado. Vamos a proceder a condimentarlo. Yo les recomiendo que si pueden lo adoben dos días, tres días antes. Aquí les estoy poniendo un poquito de sal. Acuérdense que aquí los adobos son los que a ustedes más les agraden. Le estamos poniendo en este momento cebolla cabezona morada. Lo mismo que se haga de un lado, hay que girar el lomo y ponérselo del otro lado. Luego le estoy poniendo ajo. Todo esto es fresco. Si ustedes quieren, lo pueden utilizar el adobo también en polvo, que es una excelente opción. Ustedes saben que yo amo con locura la mostaza. Casi todas mis preparaciones tienen mostaza. Ustedes le pueden poner las especies que a ustedes más les gusten. Hay personas que les ponen jengibre, clavitos de olor, nuez moscada, perejil. A mí me gusta ponerle cilantro. En este momento le estoy poniendo un poquito de cilantro, pimienta. Y me gusta con las manos cubrirlo muy bien, muy bien. Esto ayuda a que tenga un sabor delicioso. Linda, a mí no me gusta la cebolla. No importa si la rayas muy, muy delgadita, muy chiquitita, o la pica es muy finita. También te sirve. O si ustedes me dicen, Linda, no, yo no lo quiero así. Entonces, vamos a preparar un marinado con lo mismo que le estoy poniendo yo acá. Vamos a poner en la licuadora, vamos a ponerle cebolla cabezona, cebolla larga o cebollita cambray, unos dos o tres dientes de ajo. Si gustan, le pueden poner cilantro, pimienta, sal. Y ustedes le pueden poner otras especias que a ustedes les gustan. Nuez moscada, clavitos de olor, todo lo que sea para aromatizar nuestra carne. Aquí les estoy enseñando cómo yo lo hago de un lado y del otro. Y si gustan, le pueden poner mostaza. Si quieren, antes de meterlo al horno, le pueden poner un poquito de salsa barbecue. Lo importante es que le pongan lo que a ustedes les gusta, con lo que a ustedes más les agrada, los sabores que ustedes ya conocen y quieren que tenga su carne. Lo pueden guardar en esta refractaria que les sirve para cocinarlo acompañado de vegetales que se cocinan dentro de los jugos de la carne o lo pueden poner directamente en el horno. Yo lo guardo en esta refractaria tres días antes de la preparación. Bueno, el horno lo precalenté 20 minutos antes de meter mi lomo. El lomo no lo metí en ningún recipiente porque lo quiero muy cocido. No te de tres cuartos, no, muy cocido. Y sus jugos caen en la parte de abajo. Para darle ese toque caramelo en la parte de arriba, le ponen un poquito de mantequilla o manteca y le espolvorean un poco de azúcar. Eso le va a dar un color caramelo, una costra muy bonita a su lomo. ¿Cuánto tiempo, linda? Depende del término que ustedes lo quieran. Hay personas que lo quieren tres cuartos, la carne más jugosa, más seca. Es importante estarlo revisando. Yo les recomiendo que cada hora o cada media hora lo revisen, el término de cocción de su carne. La mía la cociné más o menos por hora y media y eran dos kilos aproximadamente. Lo cociné a 180 grados centígrados por hora y media y quedó súper delicioso. Una vez que su lomo ya tiene el punto de cocción que a ustedes les gusta, vamos a proceder a sacarlo, partirlo, con que lo podemos acompañar con cualquier receta con papa. Puré de papa, ensalada de papa, acompañado de una rica ensalada dulce. En la cajita de información les dejo opciones para que acompañen este delicioso lomo de res. Si ustedes lo quieren menos cocido, ya saben, menos tiempo en el horno y listo. Es una deliciosa receta para compartir en familia. Bueno, y si les gustó esta receta, ya saben, me regalan unas manitos arriba. Si quieren, pueden compartir con su familia o sus amigos esta receta. Si no estás suscrito, suscríbete, que es muy fácil. Y para que te enteres de todo lo que pasa en el mundo de Linda, activa la campanita. Y si YouTube no te envía las notificaciones de mi video, acuérdate que todos los martes, los jueves y los sábados va a haber video nuevo en el mundo de Linda. Así que si quieres que yo haga una de tus recetas, en la cajita de información les voy a dejar un correo electrónico para que ahí me manden sus recetas y yo les voy a dar los créditos. Entonces, si tienen comentarios, sugerencias, ya saben, en comentarios me lo pueden dejar. Los quiero mucho, les mando un millón de besos y nos vemos hasta el próximo video.